Que dice, ¿cuál es la mejor estrategia de marketing o herramienta cuando tu mercado de objetivos no tiene acceso o muy bajo acceso a las TIC? O sea, no cuentan con correos ni redes sociales. ¡Vamos a una charla! ¡Vamos a una charla! Están con correos, Whatsapp, están conectados a los fanpages, al Instagram, están en todos lados. Pero lo que sí se me ocurre, que en un caso así, lo que tú podrías hacer, Cristina, es por ejemplo, regalar... Por ejemplo, tú hablas de un tema X, ¿cierto? Por, digamos, como... O sea, un tema, por ejemplo, tú tienes un tema del cual tú enseñas. Y tú quieres vender eso a tu público objetivo que tiene bajo acceso al Internet o ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo sé que ha funcionado, que nosotros no hemos hecho, pero sí sé que funciona y que además tiene mucho sentido, es por ejemplo, que tú regales una charla de una hora y media o dos horas a alguna asociación gremial o... Por ejemplo, es básicamente una asociación o club donde se congreguen las personas. Y regalas la charla de tal forma de que la asociación sea quien invita a su público, que es el que tiene acceso a ellos. Y después, en la charla, al final, tú haces tu pitch de ventas y capturas los clientes. Sería como un preview o una pincelada de lo que tú ofrezas a través de una conferencia o de una charla. Ella dice, por ejemplo, si tienen teléfono, pero no es smartphone. Bueno, hay que volver un poquito al pasado y volver a llamar por teléfono, ¿cierto? Y aplicar metas telefónicas. Pero es un poquito más engorroso. De hecho, nosotros nos apoyamos muchísimo en lo que es el marketing digital, que es a través de Google AdWords, marketing a través de Google AdWords y de Facebook Ads, que son herramientas que utilizan muchísima gente. De hecho, ¿quién no ha escuchado eso de que si no tienes Facebook no existes? Claro. Porque es una herramienta que, si bien comenzó como una red social, simplemente algo de entretenimiento, pues se ha dado un vuelco a través del tiempo y se están haciendo muchísimos negocios a través de esta plataforma. Entonces, eso son como las opciones, Cristina. Y como dice Edimar Carrera, dice, a la antigua debería ser volantes o dirigirse donde se junta tu grupo objetivo. La verdad es que a mí no me gusta mucho el tema de los volantes, pero sí los... No odia para en realidad, para hablar claro. Los flyers. Unos flyers, que esa ya es la técnica más antigua, pero sí ir donde se congrega esa gente, en una asociación, un club, donde sea que se junta la persona. Una comunidad. Claro, una comunidad, donde sea que se junta. Entonces, ahí dice, bueno, Ezequiel, a ver, tengo un curso de inglés presencial. Hola, Ezequiel. Él vino ayer. Ah, muy bien, muy bien, pues Ezequiel. Tengo un curso de inglés presencial y otro que lo estoy preparando para que sea online. ¿Qué me recomiendan? Hago lo mismo que ustedes con el tema del funnel, según su experiencia, que vende más. Ya. Ya. Bueno, vamos con lo de Ezequiel y después con lo de Sebastián Cruz. Dice, ¿la publicidad en Facebook o lo divide en distintos canales? Ya. Vamos a responder a Sebastián Cruz bien rápido antes de Ezequiel. Sebastián, nosotros hacemos toda la publicidad, para nosotros la hacemos en Facebook. No invertimos dinero en Google AdWords. ¿Por qué? Porque el lead nos sale mucho más caro y en Facebook lo sacamos a 500 pesos, 1000 pesos, de repente 300 pesos chilenos. Así que Facebook está, pero la papa. Ezequiel, la recomendación para ti es aplicar exactamente lo que hacemos nosotros, copiar y pegar el modelo. De hecho, tenemos ese sistema listo mediante el taller de marketing digital para no expertos y el taller de gestión automatizada de ventas, que es donde concatenamos estos dos panels de los que habla Agustín, que es el panel de marketing digital, que tiene el objetivo de llevar tráfico a tu landing page o a tu sitio web, generar tráfico. Y el embudo de ventas, que es todo el proceso por el que debe pasar tu cliente ideal, pues, para cerrar la venta de manera exitosa. Así es. Así que Ezequiel está completamente invitado a copiar y pegar nuestro sistema, que nosotros con muchísimo gusto te lo enseñamos, te lo transmitimos y eso lo hacemos a través de nuestro taller presencial y online marketing digital para no expertos. Bueno, ahí pregunta, José Thompson, ¿los cursos online si pagan impuestos? Claro que sí pagan impuestos. Cualquier ingreso que tú percibas como empresa en tu país tienes que pagar impuestos. Ahora, más consejo que eso no te podemos dar porque, la verdad, cada uno le corresponde la responsabilidad de averiguar cómo funciona el tema impositivo en tu país. Pero sí, o sea, los ingresos que tú tienes, por supuesto que tienes que pagar impuestos. Julio, que a ti, ¿qué pregunta? ¡Julia! Yulai. No me dejaste el autógrafo que solicitaste. Así que tienes que venir otra vez para dejármelo. Que me descarguen la pregunta. Ya, es que tengo varias aquí. Bueno, Julio, ¿cómo es el panel de una conferencia? Página de captura. Página de gracias, página de ventas, página de pago, página de delivery. Igual como si fuese un producto cualquiera. Las mismas páginas del panel. Captura, gracias, ventas, pago, delivery. Ese es el panel completo de cinco páginas. Si tú, por ejemplo, vas a invitar gente a través de correo electrónico, te puedes ahorrar la página de captura y enviar a la gente directo a la página de ventas porque no las necesitas capturar porque ya los tienes capturados. Ya están interesados. Ya están interesados y ya tienes la forma de contactarte con ellos. Entonces, te podrías eventualmente ahorrar la página de captura. Bien. Agustín, cuando se ha vencido un... Sí, ya esto lo vimos. A ver, la segunda pregunta es, ¿me sirve más Facebook o Google Ads? Para Ezequiel. Sí, nosotros te recomendamos Facebook porque es donde puede estar tu público objetivo más listo. O sea, igual, eso como que va a depender un poco del mercado. Lo más probable es que Google esté colapsado y esté muy caro. Y por lo tanto ahí la recomendación sería Facebook. Sin embargo, lo que toca hacer es evaluar dónde hay mercado y dónde te podría salir el costo por lead más barato. Y eso es lo que se llama en el taller. José Manuel, sí, esta grabación va a estar disponible acá en nuestro perfil. Sí, claro. Y posteriormente en YouTube. Por tu pregunta. A ver, ¿quién más? Magaly Ponce. Amigos, saludos desde Perú. Magaly, hola, Magaly. ¿Qué? Ah, no sé cómo. A ver, ¿qué pasó aquí? No sé qué es eso. Oí. Es que algo pasó acá con esto. Ahí está. Ah, ya. Ya. A ver. Ah, Magaly, ¿no te salió online? Sí, Magaly. Ah, ¿tú no puedes ir leyendo las preguntas mejor? Ah, buenísimo. Magaly, muchos saludos. ¿Cómo estás tanto tiempo? Yo la conozco allá de Perú cuando fui a Dialar. Ah, qué rico. Y ella es una empresaria peruana de La Berraca. Tiene una empresa que se dedica a hacer planificación de bodas y eventos. La llevan, la rompen en el mercado. Y sí está disponible en formato digital. Lo único que tienes que hacer es entrar a marketingdigitalparanoexpertos.com y seguir las instrucciones de la página. Tan simple como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!